¡Hola, guiches! ¡Jolé! Yo soy Selena Milán Y bienvenidas a un nuevo video de a mí ¡Ay, qué mal! De verdad, esto ni con autotune se arregla Bueno, chicos y chicas Hoy es un video un poco especial ¿Por qué? Porque yo estoy hoy un poco Con las ganas de critiqueo Entonces, pues vamos a hacer lo que mejor se me da en el mundo Criticar a personas tontas Y esta vez nos vamos a meter con uno de los grupos más tontos que he conocido en mi vida Que son los heteros básicos de mierda Esto, sellador Para sellarme de todos vuestros comentarios de mierda que los veo venir O sea, los haters, maricano Piensen ahora que yo no quiero a mis witches Porque eso no es verdad Yo las amo Y los amo Papá tiene Alzheimer Antes de empezar Quiero decir que este guía va a ser el fondo definitivo Voy a ir cambiando cosas y tal Pero ya estoy como que asentada en la casa Como que ya sé lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer Entonces, segunda cosa Este cabello es real No un pintado ahí de monogrillo Y... Bueno, no sé si es de verdad o es de mentira, marica Si quieres saber la realidad Vayan a mi última foto de Instagram Le dejo el Instagram por aquí Miren Básico, sencillo Para todas las familias Ok Dentro intro Bueno, chama Que yo estaba así como que Navegando por la red Navegando en internet Y entonces yo vi una cosa que me dejó Más tonta Y no es porque sea rubia Ven esto La bandera del orgullo hetero Chama, no entendí Vale Entonces La gente es tonta, chama La gente no riega A la gente hay que meterle Algo por la nariz así En la U Para meterle cosas en el cerebro Entonces Yo hoy les voy a explicar Por qué es una gilipollez Tener una bandera del orgullo hetero Y por qué Cuando dicen ¿Por qué odio a los heteros, cariño? Por esto odio a los heteros ¿A qué clase de personas se le ocurre hacer un día del orgullo hetero? Vamos a empezar Primero hay que decir que la bandera del orgullo hetero Blanco y negro, chama ¿Por qué? Porque son aburridos Son devastadores ¿Devastadores de qué? Son aburridos Yo veo esa bandera Y a mí es que me Es como Bienvenidos A mi cubículo de cabeza ¿Qué cubículo? Cubículo A mi ¿Cómo se dice? Bueno, a mi caja Porque hay cuatro paredes Y no hay ventanas ni nada Para que tú puedas investigar el mundo Chama, a ver Es que yo no entiendo Primeramente ¿En qué país está prohibido Ser heterosexual? Spoiler En ninguno El día del orgullo El día del orgullo No es una fiesta No es un party Después del party Que se llama El laughter party ¿Con quién? Es con mi amiga Mari con quien No, chama No es un party Es una reivindicación de derechos Entonces Uno de los derechos Que reivindican Es poder amar A quien te dé la puta gana Cariño Tú has amado A quien te dé la gana Toda tu puta vida ¿De qué te vas a quejar ahora? De nada ¿Por qué? Porque no puedes Hay 70 países Donde formar parte De la comunidad LGTBIQ plus Es ilegal Y hay 6 países Donde son Pena capital Y si vives en Mauritania Emiratos Árabes Unidos Catar Pakistán O Afganistán Chama Mete la peluca Con una mochila Y dente para España Porque ahí te matan Entonces Cuando tú Me digas A mí Me matan En Afganistán Porque soy heterosexual Yo te digo Cariño Hace un día El orgullo Hetero Y reivindica ¿Pero qué vas a reivindicar ahora? Que tú Tu puta vida Has podido hacer Lo que te dé la gana Porque no está mal visto Ni es castigado Ah Logic not found Otra cosita Cuando tú vas por la calle Y tú Chico hetero O chica hetero Besas a tu pareja Del sexo opuesto ¿Alguien te mira mal? I don't think so Que para que no sea bilingüe Significa Marica no te hagas el cuento Que a ti nadie te mira mal Entonces Por si no lo sabían Yo se los cuento Hace unos días Agredieron a dos chicas Que eran No sé si son bisexuales o lesbienas Pero que estaban dándose un beso en público Y la agredieron entre cinco personas Y no voy a poner la foto Porque me censuran esto Pero ya me busquen a Google Que las tías acabaron fatal ¿A ti alguna vez te ha pegado a alguien? ¿Por qué beses a tu novia o a tu novia? ¿No verdad? Pues la comunidad LGTBIQ Plus Sí Entonces ¿Qué vas a manifestar? Que puedes besar a quien te dé la gana Que puedes besar a tu pareja Del sexo opuesto En la calle Sin que nadie te pede Seguimos Las personas del colectivo No solo sufren acosos y agresiones fuera de casa Sino que muchas de ellas también las sufren dentro de casa O sea que tienes un padre homofóbico y tú eres gay Llama lo peor Entonces Yo dudo mucho que tu padre Te haya pegado a ti por ser heterosexual Te habrá pegado porque eres un drogadicto que va al parque A lo mejor Pero por heterosexual no creo que sea Bueno, no es que no lo creo Es que lo sé Sin embargo hay muchas personas sin techo De la comunidad Porque no se siente respaldado de ninguna manera Ni en la sociedad Ni en tu propia familia Y no te puedes llegar a imaginar lo duro que tiene que ser Que tu puto padre te diga Vete de casa por maricón O vete de casa por travelos A ver Karim Puedes llegar a entender que eres subnormal Pero si todavía no lo has entendido Tranquilo que yo te voy a seguir dando aquí motivos y argumentos La homofobia, la transfobia o la LGTBfobia en general Encabeza la lista de delitos de odio O sea Tú nunca vas a llegar a sentir esa opresión Ni vas a tener esa necesidad de manifestarte Y de buscar tus derechos Porque los tienes desde que naciste Desde que saliste el chochito a tu madre Y si eres un tío pues mira mejor para ti Porque las tías últimamente Y menos mal que estamos siendo putas mujeres empoderadas Y lo estamos consiguiendo Pero Chama De aquí a hace 30 años Que no hace tanto Las cosas han cambiado un montón Y además que no hay grupos radicales Que se dediquen a perseguir a heterosexuales A pegarles O sea Por si no lo sabían El orgullo Empezó por los disturbios de Stonewall Por eso el orgullo siempre se celebra en junio Se llama así porque hubo unos disturbios En un bar gay Que se llamaba Stonewall Inn Porque la policía hizo una redada En ese bar simplemente porque eran gays Entonces ahí fue como la primera manifestación LGTBI Declarada como tal Y la gente lo ha cogido como un referente Yo no creo que nunca nadie haya ido A un bar heterosexual A hacer una redada por ser heterosexual Entonces Chama ¿Orgullo de qué? Para ver un orgullo tiene que haber historia ¿Qué historia hay? Es que no encuentro el sentido ni la lógica No te puedes manifestar por nada Porque a ti no te están oprimiendo de ninguna manera Y además a ti no se te puede dar una visibilidad Que has tenido toda la vida Es que no los gays ahora buscan visibilidad Pero hay la visibilidad de nosotros ¿Qué es? Cariño Dime cuántas películas de parejas homosexuales o bisexuales Existen en el cine ¿Cuántas publicidades de televisión ves Que hayan dos chicas besándose? ¿O familias no convencionales? ¿O personas trans haciendo papeles que no sean de personas trans? Dime en los comentarios Y si me haces una lista de más de 10 Sin buscarlo en Google Te doy la razón Pero ¿Sabes qué? Que no las vas a encontrar Y si las encuentras es porque sabes del tema La visibilidad se te ha dado desde que has nacido Porque en todas las películas El chico se enamoró de la chica Y al final hubo muchos problemas Pero acabaron juntos O en la publicidad de las pizzas Toda la familia comiendo pizza El mamá, la papá El niño y las niñas Felices ¿Qué visibilidad estás buscando? ¿Qué visibilidad quieres? Chama si estás todavía en la televisión Estás en la prensa Estás en la radio Estás en la publicidad Nena No puedes buscar más visibilidad de la que tienes Pero ¿Sabes qué es lo que pasa? Que hace 40 años Ser gay en España era ser enfermo ¿Y sabes qué? Hay sitios en España Donde ser transexual es ser enfermo Y ya si nombramos a los géneros no binarios Que tienen una visibilidad del puto 0% Entonces ya es que no damos pa' más Entonces yo te digo una cosa Has tenido todos los derechos desde que naciste Has tenido la visibilidad que has querido Has podido amar y disfrutarlo Y hacerlo visible sin que nadie te juzgara Y sin que nadie te insultara o te agrediera por ello Tu familia te ha aceptado tal y como eres Porque ha sido algo normal y normativo ¿Por qué buscas un día del orgullo hetero? Porque la persona que quiera reivindicarse por ser hetero Lo que verdaderamente está reivindicando es que es gilipollas ¿Qué pasa Chama? Que luego me preguntan por qué odio a los heteros Heteros que son un 5% Que tienen la cabeza bien amueblada Y ven las cosas lógicas Los quiero desde mi corazón Y confío en vosotros Del resto de los heteros no me fío Lo siento Chama Así que nos vemos el siguiente domingo A que la re Sabe dónde las quiero ver a todas En el orgullo de este año Chama Por todas Love you Bueno Chama Quería decir algo Y es que perdón Porque el video no es como que Máximo gracioso Pero que O sea Sentía la necesidad de decirlo Ahora se acerca el orgullo de Chama Y creo Que voy a empezar a hacer una serie de videos LGTBIQ Plus Porque los veo algunos un poco Como que perdidos ¿no? Entonces Tenía pensado hacer varias cosas Y quiero saber vuestra opinión Quiero hacer un video hablando de géneros no binarios Porque es como Algo que la gente tiene súper perdido Y que no se enteran Y también me gustaría hacer Una cosa súper súper divertida Que es salir a la calle A preguntar ¿Cuánto sabe la gente Sobre la comunidad LGTBI? Y creo que puede quedar súper gracioso Y también aprender con ellos Bueno Chama Perdón por el drama Perdón por haber subido el video un día después Pero es que estaba un poco down de ánimo Pero nada Que Ha vuelto la perrísima Y vuelvo con más energías que nunca Ya saben Nos vemos el siguiente domingo Y las amo más que mi vida Chama, siganme en Instagram por cierto ¿Ok? Que quiero llegar a 150.000 Ya Adiós ¡Súñigo! ¿Cuán coração no? ¡Osto! Gracias por ver el video.